Cumbia Libre Cumbia Santa Fesina Para que muevas mi amor Cumbia pura y sabrosa Para las chicas y los muchachos Que bailamos al ritmo Con mucho suín y sabor Cumbia, cumbia Ay que rico Cumbia, cumbia La libertad Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Pa' que te muevas para acá Pa' que te muevas para allá Por esto que te trago aquí Por esto que te trago aquí Esa es la cumbia que te gusta Y la que te trae un sabor Ajá En un cuarto Desnudo a los dos Envándonos Otra cita De sexo, locura y amor Que lindo es entrar en tu cuerpo Que lindo es sentirme tu dueño Otra noche más Con vos Como nos gusta vivir esta loca aventura Dos amantes Pecando por tanta pasión Que el cielo me dure por siempre Porque tú me has robado mi corazón Porque tú me has robado mi corazón Y siempre sufriré Por este amor Siempre seremos amantes Porque vivimos la loca aventura La aventura de jugar con el amor Siempre seremos amantes Siempre seremos amantes Porque nos gusta jugar a dos puntas Siempre seremos amantes Porque vivimos la loca aventura La aventura de jugar con el amor Con el amor Cumbia Cumbia Querías cumbia 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 Ya pude La pinta que te mueve Míralo que sí Que sí, mi nena Quiero Qué buena está Qué buena está hoy esa pieza Quiero tomar mucha cerveza Hasta que amanezca Quiero pasar Vete a cumbia toda la noche Quiero bailar con mi negrita Antes que todo se alborote Pero mira si ella se mueve Ya todo el mundo se enloquece Pero mira si ella se mueve Ya todo el mundo se enloquece Cuando ella ve la cumbia Negra Quiero ver como te mueves Para aquí tu cuerpito, para aquí, para allá Tu colita para allá Para aquí tu cuerpito, para aquí, para allá Para aquí tu cuerpito, para aquí, para allá Tu colita para allá Para aquí tu cuerpito, para aquí, para allá Menea tu colita mami, mami te mueve Menea tu colita mami, mami te mueve Un poquito para aquí, un poquito para allá Con esta cumbia libre que te va a hacer gozar Te va a hacer gozar Toda mi gente Baila, baila No, no es así No, no es así Cuidado Ahí viene la cuestionera Ya que en un solo minuto A ti te puede engañar Tonto De eso estaba enamorado Se perdió a mis amigos Por no creer en sus fans de amor Siempre decía que me quería Y era mentira No me diste hacerle daño a mi corazón Hoy Maldita era la mentirosa Maldita era la mentirosa Muy peligrosa No lo dices tú No lo digo yo Es la gente que dice Cumbia libre es la pura sabrosura Cumbia libre es la pura sabrosura De que te trae sabor Cumbia libre es la pura sabrosura Donde le dice Cumbia libre es la pura sensación Cumbia libre es la pura sabrosura Cumbia libre es la pura sabrosura Ella es, esa es la hermosa, esa es preciosa Ella me tiene loco, loco de la cabeza Es una diosa, pero muy peligrosa Porque a esa chica, a esa chica le gusta la joda joda Quiere ser chica, joda joda Quiere ser diosa, joda joda Quiere ser chica, a esa chica quiere joda 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 Quiere ser chica, joda joda Quiere ser diosa, joda joda Quiere ser chica, a esa chica quiere joda Yo la voy a ver, para que tenga, para que guarde Para que archive Y ahora todas las mujeres a mover La cosita Y esa es la pura sobresura La pura libertad Te vi en la terriba, con la mallera cortita Yo te voy a enamorar, tu boca quiero besar Me estás volviendo loco Con ese cuerpo tan lindo Y ese merito que me va a matar Esa es la chica, la de la bollera cortita Me mata de amor, cuando ella baila en esa tarima Que linda es, que linda es Que linda es Pero que sabor Cuando sale Que linda es, que linda es Que linda es, que las chica, la de la bollera cortita Y esa chica, la de la bollera cortita Y esa chica, la de la bollera cortita